El director general de la Guardia Civil, Félix Afón, despidió en la Academia de Baeza, en Jaén, a los 1.857 guardias alumnos y a los 200 sargentos eventuales que han superado su periodo de formación, haciéndoles entrega de los certificados que los acreditan, como los componentes de la 40 promoción de suboficiales y de la 124 promoción de acceso a escala de cabos y guardias. Al acto también asistieron el delegado del Gobierno en Andalucía, Jesús Lucrecio Fernández, las alcaldesas de Baeza y Úbeda, y el jefe de la Jefatura de Enseñanza, general de Brigada Francisco Espadas, entre otras autoridades civiles y militares. En atención a los méritos y circunstancias que ocurren en el sargento don David Fernández Fernández, se procede a imponer la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, con distintivo blanco, por distinguirse en su aplicación, conducta y entusiasmo. En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Guardia Civil, don Daniel Sás-Amez, se procede a imponer la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Celebramos este año el 175 aniversario de la mandación de nuestro cuerpo. Después de estos 175 años de existencia, la Guardia Civil constituye uno de los patrimonios más queridos y estrechamente vinculados al pueblo español. Entrar en esta esplanada impresiona, pero a mí me emociona. Ver como dos mil personas acabáis de recibir el reconocimiento para incorporaros a la prestación tan digna que es garantizar la libertad y la seguridad de toda la ciudadanía española, a mí me emociona. El acto finalizó con el desfile de la nueva generación de suboficiales, cabos y guardias civiles que ya forman parte de la Guardia Civil. ¡Gracias!